¡Suscríbete al canal! Yo en el momento solamente dije, vamos a llevarlo a la iglesia, porque esto va a ser el testimonio que va a salvar al barrio. Oye, yo tenía fe, yo estaba en el primer amor, yo creía en Dios, todo lo va a ser, yo creo en Dios. Y yo fui a la iglesia, mi acoso, me dio un puño a la pared, empezó a llorar y yo le decía, no llores, no lo va a ser. Fuimos a la iglesia, fuimos, oraron con la niña. El padre me dijo, mira hija, si yo no lo hace ahora, no va a ser de camino a la casa. Cuando íbamos de camino a la casa, mi fe estaba que me mueva. Pero resulta y pasa que cuando yo llego a mi casa y me siento, y todos los discípulos orando, ya éramos líderes. Y todos los discípulos orando, yo con mi niña en los brazos, mi hija, empezó a respirar nuevamente. El barrio se revolvió, nosotros salimos corriendo. Oye, la llevé, espérate, espérate. La llevamos a la clínica, allí donde ya la habíamos llevado y le habían dicho que estaba muerta. Yo la llevé, entró, le pusieron la primera auxilio, le pusieron oxígeno. Mi hija estuvo dos horas allí metida, dos horas estuvo allí. Los médicos corriendo de un lado para otro, haciéndole, moviendo. A las dos horas salió el médico y dijo, ¿quién es la mamá de la nena? Le digo yo, me dijo, tienes que tener paz porque tu hija acaba de morir. Oiga, yo no quería entregar a mi hija, no que la iban a dejar allá para hacerle la autopsia. Y yo decía, no, porque si Dios la levantó una vez, la puede levantar dos. Pero resulta y pasa que no pasó más. Yo me fui para mi casa, mi hija, me tocó enterrarle a mi propio esposo. Hizo el sepelio, declaró una palabra, dijo. A veces la gente piensa que tú no estás bien, pero viene el momento crucial, viene el momento difícil y tú tienes que estar agarrado de Dios. Oye, ¿sabe qué dije yo? Yo no voy a ser evangélica para gozar de los evangélicos. Dios lo prueba muy fuerte. Yo dije, hasta aquí llegamos, me voy. Yo no soy de Cartagena, yo soy de Santa Marta. Yo cogí mis dos pelos y dije, me voy. Pero mi esposo me dijo, espérate, si yo también sufrí ese dolor, no te vayas. Espera. Mi mamá habló conmigo y me dijo, niña, un mes. Estoy sintiendo esto, yo misma te busco. Almeya estaba embarazada otra vez. Sí, en un año paré los jueces. Paré en enero y paré en noviembre. Tremenda esa momento. Cruel. Pero lo que te digo es que yo no quería saber nada de Dios. Pero un día me quedé sentada esperando el mes que se cumpliera para poderme ir. Y Dios me habló algo. Yo que no sabía mucha Biblia. Y Dios me dio una palabra en el libro de Éxodo capítulo 14. Que usted se la sabe. Porque yo aquí pura gente, tú sabes que le he dito. Que dice que los egipcios que vistes allá atrás, no los volverás a ver adelante. Dios me dio esa palabra y yo me agarré de ella. Dios me estaba diciendo a los egipcios de muerte en tus hijos, no los vas a volver a ver. Los egipcios, esos donde enterraste a tu hija, tú no los vas a volver a ver. ¿Sabe qué le digo? Después de nueve años, a mi hija mayor la dobló y un danse. Dijeron, está muerta. Mi hija estaba viva porque estaba conectada a un aparato respirador. Cada vez que yo entraba, mi hija no hacía absolutamente nada. Mi hija mayor, ya tenía cinco. La gente decía, pobrecito los evangélicos. Pero yo, me agarré de la promesa que Dios me entregó. Algo que decía la pastora y es que hay una promesa que pesa. ¿Sabe qué le digo? Que Dios no es como usted ni como yo. Que dice algo y se echa para atrás. Dios lo que dice, lo cumple. Lo que Él ha declarado para tu familia, se va a cumplir. Lo que Él dijo para tu casa, se va a cumplir. Dios no es hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Por encima de la cabeza del infierno. Por encima de todo aquel que se ponga en tu contra. Por encima del que te está echando la desmaranguando, la bromería, la santería. Por encima de eso, Dios va a cumplir su palabra. Es que en nombre poderoso de Jesucristo, alguien tendría que haber dicho amén. Amén. Y yo me agarré de esa promesa. ¿Sabe por qué? Porque ya yo no había escuchado de Dios. Ya yo había estado ahí, en el desierto. Y cuando tú estás en el proceso, en el desierto, adquieres revelación. Amén o no amén. No, pero yo no le voy a seguir contando. Yo no le voy a decir más nada. Ya yo tenía la revelación. Y muchas veces estamos renegándome por qué es que acontecen las cosas. Y Dios lo que te quiere. Dios lo que quiere es revelarse delante de ti. Que tú no lo hagas, que andes como el caldo de paleta, que solamente anda porque lo empuja. No, sino que haya un fuego ardiente en tu vientre y en tu espíritu. Que no importa lo que acontecas, tú sigas batallando. Tú sigas avanzando. Tú sigas peleando. Porque Dios que te llamó, sigue siendo fiel. Amén o no amén. Y entonces, aun cuando tú en el mundo veías nada, yo decía, a mi hija nadie me la visita. Nadie. Yo le dije a mi esposo, no quiero a nadie visitando a mi hija. Porque nada más la familia cuando iba, entraban los abuelos, que eran los que dejaban entrar a cuidados intensivos. Mi suegro salió llorando. Ay, mi pelaita está muerta. Mi mamá entró. Y cuando salió, dijo, mi hija, me la mataron. Mi mamá decía, ay, Diana, está muerta. Diana, me mataron a mi hija. Yo decía, mami, Dios tiene el control de todo. Cada vez que me preguntaba a alguien, mami, usted sabe, yo no sé si en su barrio, pero en mi barrio, en aquel tiempo donde yo vivía, siempre me esperaban las comunicadoras sociales de lado y lado. Yo no sé si usted sabe cuáles son. Pero esas comunicadoras sociales estaban de lado y lado. Y yo llegaba y lo primero que me decía, ay, ¿y cómo está la niña? Y yo decía, en victoria, Dios está moviendo una cosa poderosa. ¿Sabe qué decía el diablo? Y eso que son evangélicos. Y son mentirosos porque la hija quedó en estado vegetal. Porque el diablo siempre quiere que tú hables lo que él está hablando. Pero tú no tienes que hablar lo que dice el diablo. Tú tienes que hablar lo que dicen los sueños. Tú no puedes hablar lo que el diablo quiere que tú hables. Cuando tú tienes revelación, tú hablas como Dios. Y yo siempre declaraba eso. Hasta el día que mi hija se despertó. Mire, le voy a resumir el testimonio. Mi hija, ahorita, el 5 de enero, cuando esa niña cumplió 15 años en coma. Estuvo, ella entró de 14 años, cumplió los 15 en coma. Mi hija duró 3 meses allí, postrada en ese estado. 29 días, cayó de un coma leve a un coma profundo. Yo la encontraba toda chuzada. Llena de sangre porque los médicos la chuzaban para ver si tenía movimiento y no lo tenía. El médico me decía, niña, tú sabes lo que te estoy diciendo. Reacciona. Tu hija se puede morir en cualquier momento. Y yo en mi mente decía, hay poder en la sangre de Cristo. Diablo, no tienes poder. Cada vez que yo entraba, oraba por ella. Le cantaba, la sobaba. Y decía, le cantaba arrebato. Usted se la sabe, ¿verdad? Y yo le cantaba arrebato. Y oraba. Y la gente de pronto diría, ya está loca. Por eso me encantó cuando tú dijiste. Hay gente que piensa que es que estamos locos. Es que piensen lo que quieran. Gloria a Dios por el manicomio que tenemos en los cielos. No me interesa que la gente piense que estamos locos. Si en medio de mi locura se mueve la mano del Dios. Si en medio de mi locura se mueve el poder de los cielos. Y yo le decía que le iba a resumir. El 5 de enero. Mi hija cumple 23 años. Está en quinto semestre de derecho. Esa que decían que se moría. Ahora tengo que espantarle a los babilanes. Porque me la quieren arrebatar. Y yo. Junto con mi esposo decimos. Oye. Esa muchachita nos costó mucha oración. Para que cualquiera. Que no ore nada. Venga a arrebatarla. Quiere corar más que su papá. Y si usted lo conoció predicando. Usted sabe que ese tipo ora. ¿Por qué? Porque en el proceso. Tiene revelación. Entonces ya tú no vas. A dejarte llevar por lo que dice el que está al lado. Ya tú no te vas a dejar. Desmotivar por el que está a tu lado. Sino que tú vas a creer lo que Dios te entregó. Mire. Usted tiene que estar claro. Que esto es para el que en realidad. Ha recibido la revelación del cielo. Hay gente que sufre. Que pelea. Que porque piden tiempo. Que porque piden ofrenda. Porque esto es por revelación. Si tú quieres quédate con tu plata. Yo soy bendecida. Pero yo. Cuando Dios se me reveló. Entendí. Que tengo que dar a Dios lo que a Él me corresponde. Que tengo que otorgar a Dios lo que a Él me pida. Porque si yo le doy. Entonces. Mi familia va a estar cercada por el maestro. Ay. Viste que ya se van los amenes. Es que esto es por revelación. Dile que está a tu lado. Revelación. Revelación. Esther nada más había escuchado. Pero ella necesitaba enfrentarse a una situación difícil. Para poder ver. que Dios la iba a llenar de gracia y la iba a respaldar. Amén o no amén. 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 ¿Qué pasa? Que nosotros si no tenemos revelación no vamos para ningún lado. No. Es donde tú vas y que suben y que bajan y que suben y que bajan. Es porque no tienen la revelación. Oye. Son 17 años. Yo ahorita en enero cumplo 18 años de servir a Dios. Y yo he tenido los procesos que tú quieras. No teníamos para comer. No teníamos que vestir. Me botaban de una casa. Me botaban de la otra. Oiga. Que viva la suegra. Mi suegra. Una bendición. Siendo evangélica. Me hacía la vida imposible. Pero jamás la maldije. Jamás la señalé. Y ahora me dice madre. Porque todo lo que tú recibes en revelación Dios te lo va a respaldar. Todo lo que tú te activas en revelación Dios te va a respaldar. Por eso es que hay mucha gente que tiene que empezar a sacudirse. Que ya sea el bombero. Oye. De religiosidad. Porque religiosidad no solamente la gente que no se maquina. Que se pone el fardón por donde lo tengo yo. No. Religiosidad. Es que tú predicas una cosa. Pero no la aplicas. Eso. Hay mucha religión en la iglesia. Que le están predicando la palabra la verdad. Pero todavía no tienen un nuevo nacimiento. Amén. Amén. Y que no a esa mujer no la inviten más. Usted cuando tiene revelación sabe que usted tiene que caminar alineado por Dios. Amén. ¿Sabes? ¿Cuántos aquí han sentido dolor? Amén. ¿Cuántos han sentido dolor? Amén. Me regaló una servilleta. El dolor te revela cosas que la risa no la saca. Gracias. Cuando tú sientes dolor se revelan cosas que la risa nunca te las va a revelar. Por eso es necesario el dolor. Por eso es necesario el proceso. Y cuando la gente ve aquella situación que todo el mundo pensaba que tú vas a quedar aplazada, aplazado. Pero resulta y pasa que Dios te eleva. Entonces es cuando van a querer buscar al Dios que tú buscas. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay!